Hola, queridos amigos, saludos a todos mis seguidores en Instagram, Twitter y TikTok. Mis cuentas oficiales siempre han sido Marco Michetti y en este caso Marco Michetti Oficial, no tengo otras cuentas. Quiero darle gracias a todos los que me han mandado sus mensajes de apoyo, de amor, de solidaridad desde Venezuela y todas partes del mundo. Esto con respecto a los hechos acaecidos, hace una semana donde se me había involucrado en un supuesto acoso a una ex reina de belleza. Hecho el cual, por supuesto, no tiene ningún sustento porque jamás he cometido ningún tipo de acoso. Quiero empezar también en mi poca sapiencia sobre acoso. Se debe tomar como acoso a toda intimidación física por comunicación a través de mensajes. Y yo sobre esta eximis no tengo y jamás he tenido su número telefónico, jamás he recibido un mensaje de correo electrónico de mi parte, jamás he recibido un mensaje directo por ninguna red social, jamás la he mencionado en ninguna de mis redes sociales, a sus cuentas. Y por supuesto no sé dónde vive Venezuela y el exterior. Así que el tema del acoso que ella está tratando de involucrarme no tiene ningún sustento legal ni jurídico. También hago un llamado a todos los medios de comunicación que han aupado las manifestaciones de esta señorita a que también tienen que tener cuidado, porque a referirse a este caso, tienen que utilizar las palabras presuntamente y también las palabras que legalmente tienen que utilizar cuando se presume de algo. No pueden hacer ver como un hecho lo que ella está pretendiendo hacer. También en este comunicado quiero aprovechar a las nuevas generaciones. Yo pertenezco ya a una generación muy antigua. Yo tengo ya 30 años este año que trabajo con reinas de belleza. Se me conoce en Venezuela y en el mundo como un formador de reinas de belleza, como un formador de modelos masculinos y femeninos que siempre he velado por la recta y solvencia moral de nuestras mises venezolanas. He llevado mises desde reinas de la feria hasta candidatas a mis Venezuela y a concursos internacionales durante 30 años. Por eso se me conoce, por eso se me respeta y por eso es que estas personas que están hoy día promoviendo esta acción en mi contra le han dado importancia a lo que yo digo por mi 30 años de carrera, donde soy presidente del Comité Regional de la Belleza del Estado Lara, donde he fundado certámenes de belleza, donde he dirigido concursos de belleza nacionales y hemos enviado a muchachas al exterior y que hoy en día esas muchachas, muchas me consideran su padre y muchas me consideran su mentor, porque siempre he trabajado con disciplina, con respeto hacia la mujer y de eso ahí están las pruebas. Hay 30 años de carrera. Nunca he trabajado en detrimento a la mujer, nunca he trabajado para humillar a ninguna mujer y nunca he acosado a ninguna mujer. Y el mensaje es que todas las personas que pretenden formar parte del show business, de los certámenes de belleza en este caso, tienen que estar claros de que van a estar siempre expuestos al escrutinio público, a la opinión de los demás. Entonces, tenemos también que ser responsables de nuestras acciones. Ponía yo como ejemplo en estos días que ninguna Miss puede entonces demandar por odio a ningún jurado porque no le puso la más alta puntuación. Habrá jurados que pondrán una menor puntuación y tendrán una opinión negativa de la participación de alguna candidata. Entonces, basado en esto, no hay ningún argumento para acusar a alguien de odio y de acoso porque simplemente no aprueba tu participación. Esto es un mensaje para todas las niñas que quieran ser reinas de belleza. Entonces, a esta muchacha le quiero decir que si en algún momento mis opiniones fueron desventajosas para ella, si en algún momento mis opiniones la afectaron emocionalmente, cuando ella fue Miss hace dos años y estuve revisando los videos de mi programa con M de Moda donde libremente opino de todas las mises, le quiero pedir disculpas públicamente si eso le afectó negativamente. Pues, somos libres de opinar de las reinas de belleza, somos libres de decir cuál nos gusta y cuál no. Y recuerdo vagamente en ese momento que ella usaba un argumento que para mí no era válido porque yo quería que eligieran una Miss Venezuela que fuera electa por su belleza y por sus cualidades. Pero el argumento que promovía ella nunca me pareció válido. Y bueno, lo expresé. Y eso no significa ningún tipo de acoso o de intimidación. Simplemente di mi opinión, incluso creo que sin mencionar su nombre, sin mencionar su cuenta y sin dirigirme allá directamente. Quienes me conocen saben que soy una persona frontal. Nunca he usado una cuenta spam o una cuenta con nombre falso para dirigir algún pensamiento u opinión. Desde el 2010 que existe Twitter y desde que existe Instagram, creo que desde el 2013, siempre he tenido mi cuenta con mi nombre y mi apellido. Jamás he emitido opiniones de nadie ni he atacado a nadie desde otro tipo de cuentas. Me parece que hay que ser responsable para reiterar que yo incité a la señorita a hacer algo desde una cuenta que supone ella y supone la colectividad que es mía. Simplemente por la gran popularidad que tuve con las frases más nunca que accidentalmente se convirtió en un tema viral desde Canadá hasta Argentina, desde China hasta España, el mundo entero dijo más nunca. Y alguien abrió una cuenta colocándole más nunca challenge y desde allí ha emitido opiniones las cuales no me son inherentes. Yo insto a las personas que sean responsables de hacer las experticias informáticas de dar con el responsable y propietario de esa cuenta que fue quien está siendo en este momento acusado y no soy yo de instar a la señorita en cuestión a hacer cosas inapropiadas. Mi boom como influencer, que no soy, me llaman influencer, tiene ya más de un año con esto de más nunca challenge, pero la gente sabe que soy un hombre que trabaja por Venezuela. Soy dueño de Ribo Moda, mi otra cuenta, de la cual también puedo dar fe de mi responsabilidad. Soy un hombre que trabaja por Venezuela, que da empleo en Venezuela, que ha inspirado a muchos venezolanos a seguir adelante. Soy una persona útil a mi patria, útil a mi país, que ama a Venezuela, que la defiende de todas las personas que hablan mal del país. Y por supuesto también soy defensor de nuestras reinas de belleza, de nuestras mises cuando salen a luchar por una corona. Últimamente la muchacha fue a un concurso, creo que en Polonia, y yo no dije ni A ni B precisamente por eso. Entonces no se puede hablar de acoso o intimidación. La aplaudí en silencio porque hizo un buen papel. Pero todo esto ha generado o está siendo generado desde una confusión y desde una interpretación de ella y sus allegados, de lo que yo dije hace dos años y lo que una cuenta que lleva el nombre de un challenge que se hizo a mi nombre, le ha dicho a ella en un en vivo. Y además no la sigo, no sé cuál es su cuenta y por lo tanto ni siquiera la va a poder etiquetar en este mensaje. Espero que se lo hagan llegar. Igualmente hoy ofrezco disculpas públicamente a quien se ofenda por mis opiniones y mis juicios de valor. Somos libres de hacerlo, pero también somos libres de saber hasta qué punto nosotros podemos asumir las ofensas que creemos nos están dirigiendo. Hoy día yo también soy víctima del odio de todas las personas que siguen a esta ex reina de belleza, que me amenazan de muerte, que me insultan, me humillan en mi honorabilidad, en mi prestigio personal, miles de mensajes que estamos también registrando, porque eso también es un delito cibernético. Incitar al odio, incitar al escarnio público sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de proceso legal. Soy un venezolano incansable, este año cumplo 30 años de trayectoria, de carrera, 30 años que no tiene ella, tal vez no me conoce, pero que siempre he trabajado por las mujeres de mi país, por las reinas de mi país y porque Venezuela salga adelante. Es momento de reconciliación. Es un año que viene con más que paz. Tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, no dividirnos. Y este tipo de actuaciones devenidas de estas emociones de las redes sociales lo que hacen es desunirnos. Estamos haciendo un terrible papel en el exterior, insultándonos entre nosotros mismos, entre los que trabajamos por Venezuela y sé que ella está también trabajando por Venezuela junto a su equipo de trabajo. Siempre he querido trabajar por una Venezuela mejor, una Venezuela del esfuerzo, del trabajo, del desarrollo. Y por eso estoy en mi país, pertenezco a mi país actualmente y como lo había anunciado hace muchas semanas, estoy de vacaciones, merecidas vacaciones porque he trabajado muchísimo durante todo el año de la pandemia, el año pasado y estoy paseando y tratando de tener unas semanas de descanso. Pero quiero mandar este mensaje de paz, de tranquilidad a todos mis seguidores, a todos mis familiares, a todos mis amigos que están siendo atacados por las personas que en concierto con esta señorita han hecho este tipo de aseveraciones en mi contra porque simplemente se imaginan que yo hice o que yo dije y realmente eso no es algo. En este momento reitero mis disculpas públicas a la señorita si hace dos años, que fue la única vez cuando opiné de ella, mis opiniones de ella como reina de belleza no la favorecieron. Y les quiero mandar un mensaje final, por supuesto. Más nunca uses las redes sociales para promover el odio. Más nunca hagas acusaciones infundadas sin tener una causa concluida para exponer a los demás y acusar a los demás de culpables de algo cuando todavía no se han hecho las investigaciones. Más nunca uses una red social para promover la destrucción de la moral de nadie porque a veces resulta luego irreparable. Les habló Marco Michetti desde Miami, Florida. Un beso para todo mi país y para toda la comunidad de este metaverso que nos envuelve y al cual también pertenecemos y que es una realidad virtual de la que tenemos que aprender a vivir y vivir en paz dentro de ellas. Buenas noches.